...contra el COVID-19, donde los adultos mayores fueron los que les tocó en esta jornada, entre 85 y 86 años. Ya estamos con el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo de investigación del Instituto de Ciencias. ¿Cómo está, doctor? Hola, David. Muy buenas tardes. Doctor, ¿cómo ve este plan de vacunación? ¿Cómo va hasta ahora? Llevamos tres jornadas. ¿Qué le parece a esta hora? ¿Se han cumplido los objetivos? ¿Qué le parece a esta hora? En estas tres jornadas. Es un número grande, o sea, es una gran cantidad de vacunados. ¿Cómo ve lo que se viene ahora? La otra semana va a haber más vacunaciones. Seguimos con las zonas de riesgo, adultos mayores, personal de salud. ¿Cree que vayamos a llegar a un buen puerto con todo este proceso? Bueno, vamos bien, vamos bien. Y las vacunas, por lo menos ya hay cuatro millones en el país, tengo entendido, y con varias por llegar. Siempre está la incertidumbre en lo que pueda pasar de las vacunas que no han llegado, ¿no es cierto? Por muchas cosas que pueden ocurrir desde el momento que se están produciendo al traslado para que lleguen. Pero teniendo ya cuatro millones de vacunas en el país es para estar optimistas. Y que la estrategia chilena, entonces, que está basada en utilizar varias vacunas dentro del plan estratégico para inmunizar a la población, está dando resultados. Y eso es para estar optimistas. Doctor, nos vamos ahora a la vacuna que probablemente vamos a recibir la gran parte de los chilenos, la vacuna rusa, la Sputnik V. Usted, como especialista, ¿cómo ve? ¿Qué detalles tiene? ¿Qué conoce de esta vacuna? Ahí no entendí bien, David, porque dice que vamos a recibir la vacuna Sputnik. La mayoría de los chilenos van a recibir la vacuna Sinovac, que es la vacuna de China, no la vacuna Sputnik, que es la vacuna del Instituto Gamaleya de Rusia. Esa es la que está utilizando otros países, fundamentalmente como Argentina. Es un avance de los ensayos clínicos antes de que empezara a ser utilizada o de alguna manera difundida públicamente. Pero afortunadamente ya se publicó un ensayo clínico que se ve bastante robusto, hecho en Rusia, que demuestra un alto nivel de eficacia protectora. De tal manera que es una buena noticia, ya que esta vacuna se sumaría al arsenal terapéutico de la vacuna que ya tenemos disponible. Respecto al proceso de vacunación, hay muchas personas, se escucha por ahí, que incitan quizás a no vacunarse. Llaman a que la vacuna podría tener ciertos efectos colaterales al largo plazo. De hecho, también se habló de que quizás estaban todavía en pase previa. ¿Es así? ¿Pueden haber efectos en el futuro con la vacuna? No, David, eso es muy, muy poco probable. Nada se puede decir con absoluta certeza, pero las vacunas conocemos cuál es su comportamiento. Y estas vacunas ya han sido avaladas en ensayos clínicos, las que son aprobadas para uso en Chile, demuestran ser seguras, demuestran un buen nivel de eficacia. Y son fundamentales, fundamentales en la estrategia de empezar a controlar el coronavirus. Recalco de empezar a controlar, porque para nada podemos bajar la guardia de las medidas de distanciamiento, mascarilla y lavado de mano, aún habiendo recibido una o incluso dos dosis de vacuna. Este mensaje es muy importante para la población. Pero realmente hay que despejar estos temores de posibles efectos extraños a mediano y largo plazo, porque cumple un rol fundamental en este momento para el control de la pandemia y todos debemos estar disponibles para vacunarnos lo más pronto posible, apenas nos toque. Doctor, ¿cuánto podría llegar a durar el proceso de vacunación? Son fases, pero en total, considerando que se está haciendo por periodos, por rango etario, ¿cuánto podría llegar a durar el proceso de vacunación? Considerando algo muy importante que usted decía también, el hecho de que no hay que bajar las medidas sanitarias porque haya comenzado el proceso de vacunación. Bueno, uno puede vislumbrar que puede durar todo el año. Estamos en esta primera etapa muy masiva de los grupos de mayor riesgo, los que tienen el riesgo de morir, fundamentalmente, que son los que más rápidamente tenemos que proteger, que son los adultos mayores. Y hay que decir que si uno ve la mortalidad en Chile, donde se concentra fundamentalmente, va bajando en números mayores de 90, 80, 70, 60, pero hasta de 50 años. Ya si uno es menor de 50 años, la probabilidad de morir disminuye en forma significativa. Y ahí se asocia generalmente también a comorbilidades. De tal manera que tenemos que vacunar lo más rápidamente posible en edades decrecientes, se ha hablado mayores de 60, ojalá sumar después rápidamente los mayores de 50, y las personas con comorbilidades. Y todo esto debería pasar, según ha dicho la autoridad, dentro de este primer semestre. Se ha hablado, ¿no es cierto?, varias millones de dosis entre de aquí a marzo, abril, mayo, y es una muy buena noticia. Pero después viene todo el resto de la población, de 18 años para arriba, que uno puede vislumbrar que va a ir ocurriendo durante el resto del año. Y ojo, que después viene eventualmente la vacunación de poblaciones pediátricas, poblaciones de niños hasta los 18 años, que recién ahora están comenzando los estudios, pero probablemente van a andar bastante rápido, ya que la vacuna muy probablemente no tiene por qué no demostrar ser segura y eficaz en niños, pero hay que demostrarlo. Esperamos participar nosotros incluso de esos ensayos clínicos, que deberían empezar rápidamente, y eventualmente los niños puedan incorporarse a un programa de vacunación hacia fines de año o hacia el 2022. ¿Por qué niños?, si bien se ha visto afortunadamente que su afectación es menor en cuanto a cantidad y severidad, sin embargo, podrían jugar un eventual rol en la cadena de transmisión y posiblemente para ir ya tratando de aniquilar completamente este virus de alguna manera, vamos a tener que vacunar también a las poblaciones pediátricas. Eso se está evaluando. Entonces, contestando su pregunta, todavía queda bastante por ver en cuanto a cómo vamos a avanzar con las vacunaciones y algo que queríamos estar viendo todo el 2021 al menos. Doctor, cambiamos de vacunas y nos vamos al antiviral ruso que propuso Daniel Jaue y que no está aceptado por el Colegio Médico, hablamos del Avifavir. ¿De qué trata este antiviral? ¿Qué tan efectivo? ¿Qué piensa usted de él? Bueno, es importante poner el tema de las investigaciones de los antivirales y en general los medicamentos para el virus SARS-CoV-2 en contexto. Se han, entre comillas, identificado cientos de moléculas o de productos que podrían eventualmente servir porque tienen algún efecto sobre el virus o sobre el sistema inmune y diferentes tipos de drogas. Específicamente los antivirales como el Fabiviravir es lo que se llama un análogo de nucleócido que cumpliría un rol en inhibir el virus y en ese sentido inhibir su desarrollo. Que se ha usado, la verdad, que se investigó para el virus de la gripe, el virus influenza, una empresa japonesa, y demostró que podía tener efecto, si bien no es un medicamento que se haya usado en forma profusa. Eso es lo primero que hay que decir. Es también que es un medicamento relativamente nuevo. No es como otro antiviral que se ha usado y se tiene bastante conocimiento. Ahora, se vio en el laboratorio que efectivamente tiene la capacidad eventualmente a determinada dosis de poder contrarrestar el crecimiento del coronavirus. De tal manera que era un candidato potencial, como muchos otros. Y se han hecho testeos clínicos de diferentes tipos. Son generalmente estudios pequeños, hechos en Rusia, en China, también hay en otros lugares, que sugieren que podría tener un efecto usado en forma precoz, temprana, en personas con infecciones leve, fundamentalmente leve, en acortar la excreción viral y eventualmente disminuir la duración de los síntomas. Son estudios pequeños, sin embargo, que no son a esta altura, a mi manera de ver, y manera de ver, diría yo, de la comunidad en general, científicas concluyentes, como para avanzar en el uso, entre comillas, masivo de esta vacuna como un antiviral que vaya a demostrar una eficacia que pueda ser significativa. Es importante decir que el antiviral más estudiado, con ensayos clínicos muy grandes, el RENDECIVIR, que sí fue aprobado por la FDA porque demostró que podía cortar más significativamente el cuadro clínico hasta en cuatro días, se ha ido cayendo de alguna manera porque no ha demostrado claramente tener un impacto en el manejo de la epidemia. Entonces, el llamado que uno haría es a la cautela, en el sentido de que es un medicamento que podría eventualmente tener un pequeño rol, claramente no va a ser una gran diferencia, podría tener un pequeño rol, y en ese sentido tiene que usarse aún, y así lo aprobó el ISP, de una manera controlada y ojalá protocolizada, de tal manera de que el uso sirva para ir adquiriendo mayor experiencia para saber cuánto realmente puede servir. Y que las personas que lo usen sepan que es un medicamento que no sabemos todavía cuánto le va a servir, suponemos que no le va a hacer daño si bien se asocia a un incremento del ácido úrico en un grupo no menor de pacientes, y eso hay que mirarlo con cautela, especialmente a personas que puedan tener problemas con el ácido úrico, lo que tienen gota u otro tipo de enfermedades, y la persona entonces tiene que usarlo de manera protocolizada y ojalá bajo consentimiento informado, y los médicos que lo usen de una manera muy controlada, registrando su efecto, de alguna manera para ir adquiriendo mayor experiencia para ver finalmente si sirve o no, y si sirve, cuánto sirve. Doctor, entonces usted nos acerra la posibilidad que en el mediano corto plazo tengamos la posibilidad de utilizar quizás como medida que acompaña la vacuna un antiviral como esta propuesta, que si bien fue aceptada por el ISP, no así por el Minsal ni por el Colegio Médico. Por las mismas razones que estoy diciendo, este como otros antivirales, podrían ser eventualmente candidatos como terapia que puedan ayudar, no van a ser una gran diferencia, eso está claro. ¿Tenemos problemas con la señal? Ya, hay problemas con la señal, de todas maneras hasta ahí vamos a dejar la entrevista. Muchas gracias doctor, continuamos con noticias.